8 menos cuarto de la noche de este 8 de noviembre del año 2012, la gente comienza a congregarse aquí en la intersección de Coronel Díaz y Santa Fe. Está yendo en dirección hacia Santa Fe Callao, donde el grueso de los manifestantes se va a concentrar para luego marchar hacia el obelisco. El objetivo es protestar contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las restricciones tan diarias que impiden que mucha gente pueda continuar normalmente con su vida. Estamos acá para reflexionar. 8 y media y la gente ya está caminando hacia la avenida 9 de Julio, donde planean obviamente concentrarse en el obelisco. Un montón de gente que está yendo, con motivo de esta nueva consigna, de juntar un millón de personas en el obelisco. Obviamente ya pasaron por la avenida Callao, muchísima gente. La avenida Santa Fe está repleta. Como vemos, gente de todo tipo de clases, cortando obviamente cacerolas, con mucho calor, eso es cierto. Y bueno, este es el objetivo del día de hoy, este 8 de noviembre, donde la gente está marchando hacia el obelisco, como decíamos, para protestar por muchas de las medidas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, y el primer objetivo que está cumplido. La gente empieza a llegar a la avenida Santa Fe y 9 de Julio, para así ya ir en dirección hacia el obelisco. En esta convocatoria lanzada a través de las redes sociales, con el objetivo de juntar un millón de personas en el mítico Monumento Porteño. Muchísimas de la convocatoria, la gente que sigue llegando. Con ese objetivo siguen marchando. Y ya por este entonces se podría decir que uno de los objetivos, que es la convocatoria masiva, se está cumpliendo. La gente sigue llegando. Y ahora sí emprende, por la avenida 9 de Julio, el camino hacia el obelisco Porteño. ¿Por qué está acá hoy, el 8 de noviembre? Mirá, me parece que esta es una convocatoria muy importante, porque es la ciudadanía que se manifiesta, que tiene una oportunidad de ocupar el espacio público. Por otra parte, hay un montón de cuestiones pendientes, como por ejemplo, no a la reforma constitucional, no a la reelección. La presidenta tiene que escuchar la voz del pueblo, o cierto sector del pueblo, no puede hacer oídos sordos. Así que le pedimos a la oposición que se ponga a la cabeza, a los dirigentes, y acompañe este proceso de transformación. Así en el 2013 tenemos la garantía de que no hay una reelección, ni una reforma sustitucional. Gracias. ¿Qué está acá en este 8N? La razón principal es la libertad. Quiero que haya libertad de expresión, libertad de comercio, que nos dejen vivir tranquilos como nosotros queremos. Y no que todos los días nos impongan alguna traba o alguna prohibición. Quiero libertad. Ese es mi primer motivo. Después hay muchos más, pero la primera es la libertad. ¿Tienes que hay mucho autoritarismo? ¿Carece de libertad? Absolutamente, autoritarismo. Hay de todo lo que... Hay muchas cosas que no me gustan. La corrupción, la inflación, la mentira permanente. Pero el objeto mío de estar acá es pedir la libertad. Que nos dejen vivir en libertad. ¿Cuál es el principal problema que está sufriendo el pueblo de la Argentina? El principal problema es el populismo del gobierno. La intención del gobierno de quedarse permanentemente. Y, sobre todo, la división de los argentinos. Y, sobre todo, la situación de los argentinos. Por suerte estuvimos acá para contarlo Los medios libres son de la gente En ese caso estamos nosotros Todavía hay para contar Y además viene el 7B O el 6B Donde la gente ya tiene pensado volver